Estoy con Manuel Martínez, que es financista, asesor de la Banca Internacional, numerólogo y escritor. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta decisión? Y quiero que Manuel Martínez nos hable. Bueno, las consecuencias de esta decisión son, de momento, imprevisibles. En primer lugar, el Brexit o la salida del Reino Unido de la Unión Europea era previsible. O sea, tú ya lo habíamos comentado en este programa, ¿te acuerdas al principio de año que existía una posibilidad real de esto? El problema es que, bueno, nos vamos a encontrar con un problema que va a azotar populismos en toda Europa. El problema más grande que veo yo es la repercusión en otros países europeos, más que en el Reino Unido en sí. En el Reino Unido, pues sí les va a afectar, no cabe duda, va a afectar mucho al turismo, pero eventualmente se llegará a un acuerdo. Son dos años de negociaciones que se pueden extender incluso hasta 7, 8 o 10, lo que quieran, porque no hay ninguna ley escrita. El tratado número 50, que es lo que en realidad define la salida de un país miembro, es la primera vez que se va a aplicar. No está definido cómo se va a aplicar, entonces va a ser todo ir poco a poco. El principal problema va a erradicar en, bueno, por ejemplo, la city financiera que es Londres, que es el segundo mayor mercado mundial después de Nueva York. ¿Qué va a pasar con Londres? Se van a trasladar, muchísima gente lo van a trasladar ¿a dónde? ¿A París o a Frankfurt? Ahí van a empezar problemas internos con la Unión Europea. ¿Cuál va a ser la segunda plaza financiera? ¿París o Frankfurt? Cada país se va a decir, bueno, pues yo quiero que sea este. Entonces va a crear otra vez disensiones en la Unión Europea. Esto va a repercutir, te digo ahora mismo, en las elecciones de España del domingo, dentro de dos días. O sea, hay elecciones en España. Puede hacer, como te comentaba antes, los atentados terroristas en España fueron en un jueves, cuando todo indicaba que iba a ganar el Partido Popular las elecciones. Tres días después fueron las elecciones y ganó el Partido Socialista. Mucha gente ve esto como la salida de la Unión Europea como un síntoma de liberación. Muchos lo ven. Ya oíste a Nigel Farage, el líder del UKIP, del Partido Independentista, que ha dicho que ha ganado la gente decente. ¿Qué es la gente decente? Dice, la que se han enfrentado a banqueros y especuladores. Entonces esto puede hacer que el domingo en España se pueda decantar mucha gente que está indecisa por Unidos Podemos. ¿La votación en España es obligatoria? No, no es obligatoria, pero vota como un 70%, 72%. En esta se espera que vaya como un 68% porque la gente ya está harta. Hubo elecciones en diciembre. Pero yo creo que esto va a mover a más gente a ir a votar, pero van a ir a votar a la izquierda. Entonces ese es otro palo para Europa. Es otro palo para Europa y ahora estás hablando del cuarto país que más aporta a la Unión Europea. Entonces puede traer todavía problemas mucho más grandes de lo que pensamos. Bueno, con el desplome de la banca internacional lo hay ya en este momento. Bueno, la banca se está desplomando. O sea, bancos se estaban cayendo. Ahora mismo todavía queda una hora y media para que abra el mercado americano. Pero la banca en algunos casos llegaba a estar abajo 20%. 20%, entre el 10 y el 20%. Los bancos que se han deteriorado más han sido los de la periferia. O sea, bancos españoles, bancos italianos han sufrido mucho y alemanes. Acuérdate que ahora mismo un banco que está en la peor situación en Europa es el Deutsche Bank, que siempre ha sido considerado el banco clásico y es un banco que está en una situación muy, muy lamentable. Entonces el Banco Central Europeo no hace más que inyectar liquidez, pero esa liquidez no llega a los ciudadanos. Los ciudadanos están hartos de oír hablar de que si prima de riesgo, que si esto, que si lo otro. Cuando los salarios son cada vez más bajos y más difíciles de encontrar. Yo quiero, continúo ahora hablando con Jorge Hernández Fonseca y con Manuel Martínez. Manuel Martínez, ¿qué sigue ahora? Bueno, pues es un proceso de paz al que se llegó ayer. Fíjate ayer qué día más curioso, ¿no? Era 23 de junio. 23 de junio es un número 11. O sea, es un número, como hemos hablado otras veces, de numerología, de desafío. Y por una parte se logra un acuerdo de paz y por otra parte, no sé si es un acuerdo de paz, pero ha sido la salida del Reino Unido, de la Unión Europea. ¿Qué sigue ahora en Colombia? Bueno, pues yo creo que hay dos puntos en todo esto, ¿no? Hay colombianos que rechazan totalmente el acuerdo y son muy vocales sobre ello. Y hay otros, pues, que lo aceptan como un mal menor. O sea, al fin y al cabo, un acuerdo de paz es un acuerdo de paz. O sea, nunca puede ser bueno. O sea, cuando ha habido tantos muertos y 50 años peleándose, pero es un acuerdo de paz. Y yo creo, sinceramente, que más vale un mal acuerdo que una buena pelea. O sea, yo creo que ahora sigue un proceso que a ver si la guerrilla respeta lo que ha negociado, que esa es otra, y esperemos que, bueno, pues que Colombia recupere la paz que ha buscado por tanto tiempo y que, bueno, que todos los colombianos sean capaces de perdonar, tanto de un lado como de otro. Eso es como lo veo, ¿no? O sea, la paz, aunque sea mala, siempre es mejor que la guerra. El problema que hay es que precisamente la cantidad de material de guerra que hay repartido por todo el país cogen 10 individuos de esto y se encaraman en una montaña ahí y siguen ahí. Llevará años, años. Años, exactamente. La economía. ¿Qué tú piensas, Jorge? ¿Cómo Estados Unidos va a mantener la economía o vamos a tener problemas económicos? Mira, si te refieres a lo del Brexit, o sea, realmente Estados Unidos no creo que se vea muy afectado realmente por el Brexit, ¿no? O sea, ahora es ver quién va a ser el nuevo primer ministro en el Reino Unido. Ha dimitido hoy David Cameron, posiblemente será Boris Johnson, que ha sido el más vocal, el líder de la campaña para la salida del mismo partido Tory, de los conservadores. Entonces, la relación con Estados Unidos no se va a afectar. Respecto a la economía americana, la economía americana está más o menos, estamos creciendo menos de lo que se esperaba, pero realmente se habla de que el desempleo aquí ha bajado, pero cada vez hay menos gente ocupando puestos de trabajo. Entonces, todo es una situación muy relativa. Lo que yo te he comentado otras veces, que hoy en día la economía a nivel mundial hay que acostumbrarse a lo que hay. No hay nada más. Es, vas a trabajar el doble para ganar la mitad. Esa es la nueva economía, eso se le llama productividad, ¿no? Y eso es a lo que nos vemos abocados, desgraciadamente, no solo en Estados Unidos, sino en toda Europa. Esta ha sido una de las razones del Brexit, que como han visto, lo han encaminado al punto de vista totalmente racista. Ha sido una cosa racista, anti-inmigración. Ahí han sabido barajar su punto. Y yo creo que Donald Trump va a aprovechar el éxito de esas políticas anti-inmigración en su campaña en Estados Unidos. Ten en cuenta que ¿quién ha votado por salir de la Unión Europea? Han sido las clases más populares, clases bajas, de educación media-baja. ¿Por qué? Porque vienen obreros de otros países del mundo o de Asia y les quitan el puesto de trabajo por menos dinero. Entonces, esa ha sido una de las razones principales por lo que han votado fuera. Se nos acabó el tiempo, pero de todas maneras nos vamos a reunir otra vez porque tenemos que seguir hablando de esta situación porque es muy importante que todos nuestros amigos televidentes nos escuchen.